Ay, Guti, qué bueno que estamos saliendo de vacaciones, ya era hora, ¿verdad? Sí, ya era hora, claro que sí. Vamos a una nueva ciudad, Guti, porque pues vamos a conocerla, a ver qué tal está, y conocer nuevos lugares, nuevas experiencias y todo, claro que sí, Guti. Sí, aquí en el diario de Roblox dice que esta ciudad está muy bonita, mira. Deja, agarró algo, Guti, se me antojó, ¿qué estará bien? Un cafecito, un cafecito. ¿Es buffet o qué? Sí, Guti, parece, claro que sí. Oye, qué rica comida. Ay, pero estoy... Ah, pero aquí, aquí, yo voy a comer aquí en mi... Ah, sí. Sí, claro que sí, creo que sí. Sí, pero te lo estás comiendo muy raro, Guti, lo pusiste ya arriba. Eh, lo puse mal, lo puse acá. Bueno, Guti, parece que ya llegamos, Guti. Aquí dice el boleto que nuestra llegada iba a ser ahorita el Monday 5.17 de la noche y aquí estamos, digo de la tarde. Ah, ya llegamos. Sí, ya llegamos, Guti, así que vámonos, a ver. Aquí salimos. ¡Eh, ya llegamos! ¡Ay! ¡Oh! Muy bien, Guti, ya llegamos a la nueva ciudad, creo que sí. Vamos a salirnos. Qué buen servicio, qué buen servicio, creo que sí. Pero necesitamos buscar un lugar para rentar, Guti, un depa o algo, vente, un... Eh, pues vamos a ver, porque esta ciudad es nueva para nosotros, no la conocemos. Ah, mira, qué casualidad, de enfrente hay un motel, Guti. ¡Oh! Qué bien. Ah, mira, y en el otro lado hay un gimnasio. ¡Ay, Guti, ya es hora que hagas ejercicio, Guti! Qué casualidad que no hago ejercicio nunca. ¿Qué hora es? Son las seis de la tarde, Guti, en movimiento. Oye, chiquita, se oscureció, se oscureció. Sí, verdad. Se ve como película de terror. A ver, vamos a rentar un depa. Espérate, espérate, es que tengo... Vamos a rentarlo, pero tengo que sacar dinero primero. Ah, sí, sácalo, Guti, por favor. Ahí está. Sí, porque necesitamos ir a muchos lugares, Guti, claro que sí. Sí, sí. Vamos a reclamar, este, yo creo, Guti. O arriba. Ah, vámonos arriba, algo nuevo, algo nuevo. Experiencias. Ah, mira, una maquinita de hielos, ¿eh? A ver, reclamar, por favor. Y te puedes ir a otros edificios. Ay, Guti, siempre en los techos, Guti, ¿qué onda contigo? Vamos a conocer el nuevo hotel. Es hotel, hotel. Digo, motel. Es que tú no conoces mi secreto, pero yo soy el Guti Araña. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! Está sencillo, pero está muy bonito, Guti. Mira, hay un chocolate hasta parece que te leyeron la mente, Guti. ¡El baño! ¡Eh, qué bonito, Guti! Y sin tapa para que no me regañen, que no levanto la tapa. ¡Ándale, Guti, qué bien! ¡Está muy padre! ¡Me gusta, me gusta! Sí, a mí también me gusta mucho, creo que sí. ¡Claro que sí! ¡Ah, qué rico! Aquí como... Sí, creo que sí, chequita. ¡Ay, está bien rico, Guti! Bueno, pero vamos a conocer la ciudad, Guti. ¡Vente, vamos! ¡Ay, aquí estoy bien rico, aquí estoy bien rico! ¡Ay, también me traje mi guitarra, Guti! ¡Ah, tu guitarra española! ¡Ay, qué bonito que toca tu guitarra española! ¡Vente, Guti, vamos! A ver, vamos. A ver, ¿pero en qué nos vamos, Guti? ¡Eh, ah! Pero es que para eso necesitaba el carro, digo, el carro, el dinero para rentar un auto. ¡Ah, bueno, Guti, está bien! ¿Vas a rentar un auto o qué es ahí? ¡No sé! ¡Ah, el noticiero! Está el de los noticieros aquí a un lado, Guti. Sí, mira, 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 mira. ¡Ah! Mira, mira, yo te controlo, yo controlo todo, mira, mira, yo controlo todo. Sí, 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 sí. Guti, tengo hambre, Guti, tenemos que ir a comer. Bueno, a cenar, más bien dicho. Vamos a recoger el auto que rentamos. Bueno, tú o yo, Guti. Tú, 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 porque tú eres la... Vamos a rentar un auto kawaii. A ver, acá. ¿Una auto kawaii? Vamos a rentar unas bicicletas Aquí está Guti Vámonos Llevame allá Vamos a buscar un lugar Para comer Guti Sí, creo que sí Mira, aquí hay pan No, pero panecito no Mira, aquí hay Ah, mira, vamos aquí a comprar Este, aquí, este se ve elegante Ah, sí, es de pastelito, chiquita Es una bakery Oh, mira, chiquita, qué rico Esta panadería sí me gusta Qué es esto, está bonita No, hombre, mira el pastel acá Mira, los pastelitos Qué rico, Guti, yo ya me lo estoy comiendo, Guti Ah, pues yo me lo voy a comer también Muy bien, Guti Ay, es que te me atabesaste Ya me lo te baneo, ya me lo te baneo Págalo, Guti, págalo Ah, sí Discúlpeme, señorita, pero Señorita invisible Déjale pago con mi tarjeta Creo que sí Pues también sacaste billetes, ¿no, Guti? Ah, sí También puedo pagarle con los billetes A ver Ahí está, ahí está Ay, mira, se está quemando una casa, Guti ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos, vamos para el chisme Para el chisme, vente Vamos, vamos Ay, no, es para aquí, para aquí Eh, señor, no me estoy chocando Me chocaron Eh, vamos, 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 vamos Mira, se está incendiando una casa, Guti ¿Por qué no vienen los bomberos? ¿Qué onda? Que vengan los bomberos Ay, mira, ahí están Ahí está el señor Ahí está el bombero, ahí está el bombero Eh, qué onda con esa casa, Guti Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo Guti, no estés de metiche, Guti Ya están arreglando A ver, a ver Ya, ya la extinguieron, Guti, ya Ese señor Ese señor Ah, ya, ya ayudaron, Guti Ya ese señor Mira, yo les ayudo con esto ¡Abre, Guti, con eso! Eso no sirve Guti, súbete ya Vámonos, vámonos Porque ya me querían secuestrar también ahorita Es que se me hace que esa gente está muy extraña, Guti No será gente acá de malos pasos Se me hace que sí, porque ¡Ay, mira, Guti! ¡Ay, comida fresca! Necesitamos surtir comida para el motel Y no que tenías hambre Pues también, pero vamos a aprovechar que está aquí el mall este Mira, los backrooms Los backrooms Muy bien, Guti No preguntes ¿Qué? ¿Dónde estás, Guti? ¿Dónde estás, Guti? Estoy perdido ¿Qué es eso? ¡Ay, con tu carrito! ¡Ay, qué bonita te ves con el carrito! ¿Tú qué quieres, Guti? Ah, la sandía está bien, la sandía está bien Agárrala, Guti Ah, pero yo pensé que ya la llevabas No, pero sí puedes agárrala Agárrala Pero no te la comas ¡Eh! ¡Eh! Me llevaste con todo y... ¡Ay, mamá! Guti ¿Qué? ¿Te la estás comiendo la sandía, Guti? Ay, sí, porque está bien rica No te esperaste a que la pagara, Guti ¿Qué onda con eso? Es que había muestras Había muestras gratis ¡Ay! Dice que mi casa ha sido robada Pero no teníamos nada ¡Ah, no! Sí, las maletas No, las maletas yo las traigo puestas ¡Ja, ja, ja! No me pueden robar Acabamos de llegar Y yo tengo el dinero y la tarjeta ¡Ah, sí! No tenemos nada ¿Cómo se hará, Guti? ¡Súbete, Guti! ¡Súbete, Guti! ¡Súbete, Guti! ¡Vete, vete, vete! Ya me pongo ¡Eh! Guti, cóbrame 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 la... Con la comida, Guti ¿Te cobro? ¿Yo a ti te cobro? ¿Te cobro? Sí, cóbrame, cóbrame, por favor Sí, creo que sí Porque pues también ya conseguiste Nuevo trabajo aquí De cajero ¡Mire! ¡Ah! ¡Ah, ya agarraste las de estos! Muy bien, Guti, está bien O sea, me cobraste Y ya agarraste las cosas Sí, es que es el servicio completo Chequita ¿Qué sonó? Sí, el matracasos, Guti ¡Ay! ¡Corre, Guti! ¡Corre, Guti! ¡Corre, Guti! ¡No va a saltar! Se oye el matracasos Y nos están disparando aquí ¡Corre! 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 Guti, esta ciudad ya no me gusta, Guti ¡Hay pura violencia! Ahí viene, como Terminator Como Terminator ¡Viene corriendo detrás! ¿Qué le pasa a ese hombre, Guti? Déjame, déjame escapo Uy, ¿ya viste? ¿Ya viste que hay metro? ¿A poco, Guti? ¿Hay metro? Sí, sí, mira, déjalo aquí Pero el señor ese nos está dando carretas No, 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 no Ese señor no nos... Mira, aquí está abajo la estación del metro Mira, ¿ya la viste? ¡Ah! Y funcionará Yo creo ¿Vamos? A ver, ¿vamos? ¡Woohoo! Pero aguas con el señor ladrón ¡Míralo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ah, no! ¡Está abajo! ¡Ay, Guti! ¡No! ¡Vámonos al auto! ¡Vámonos al auto! ¡Vámonos al auto por acá, por acá, por acá! ¡Por los backrooms! ¡Por los backrooms! ¿Por qué por acá, Guti? ¡Ay, mira, chiquita, el mall! ¡Ay, es que entramos al mall, Guti! ¡Robloski! ¿No quieres un... Es que es de... Es de... Es de Swarovski Swarovski Ahora es Robloski Pero no digas eso Porque no te cobran copyright ¿Y aquí qué? ¡Ah, mira! Aquí es de Odulces, Guti, aquí ¡Ah! Oye, esta ciudad se... ¡Ay, no! Ahí viene el viejo violento ¡Ay, va, va! ¡Ya se fue, ya se fue, Guti! Guti, en la planta baja está el cine ¿Podemos ir al cine? ¡Ah, vamos a ir! ¡Ah, mira! ¡Estábamos hablando de comida! ¡Sí! ¡Sí! A ver, ¿qué es el mantojo? ¡Una Roblox oriental! ¡Ah, mira! ¿Quieres comida oriental también, mira? No, yo quiero lo clásico, Guti Ya me lo estoy comiendo Este, la charolita A ver, yo quiero... ¡Qué rico! ¡Ay! ¡No quepo! ¿Qué se te antojó? Yo quiero este ¡Ah, se te antojó la comida china! Sí, 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 claro que sí ¡Ay, qué rica se ve, Guti! Bien calientita ¿Qué te parece ese mantojo al cine? Vente con la comida Vamos, vamos Que si nos dejan entrar Sí, a ver si nos dejan entrar Ahí por acá la bajada ¿Dónde la bajada? Es por donde tú quieras es la bajada Aquí abajo, Guti, está el cine ¡Ay, bajamos por la subida! Aquí está Con razón ¡Ay, mira, Guti! Mira, chiquita, las películas ¿Cuál vamos a ver? A ver Clown ¡Ay, esa, Guti! La de Clown ¿1337? ¿Qué es eso? No sé, pero yo quiero la de Clown, Guti Freeloader Ah, vamos a... Mira, vamos a ver la de Clown Compra los boletos ¡Ah, mira! Era mal... El coraje es... Psycho Psycho ¡Ay, mira! Me estaba metiendo a la sala Vamos, déjame ya comprar los boletos O unas palomitas ¿Vas a comprar unas palomitas? Sí, voy a comprar unas palomitas Deme todo, deme todo Todo, deme todo ¡Ay! ¿Me vas a comprar unas palomitas, Guti? Sí O quiere es un jocho Mira ¡Qué rico, Guti! Se me antojó Y me lo como de volar Pero mejor las palomitas Y unas palomitas, Guti Un periódico, claro que sí Las palomitas y el refresco, Guti ¡Ay! Estoy cobrando Palomitas y refresco Ahí está Palomitas y refresco ¡Qué rico! Bueno, vamos al siguiente ¡Niom, niom, niom! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Ay, Guti, tragón! Hay que ir al gimnasio, ¿eh? ¡Eh! ¿Por qué me estás diciendo que hay que ir al gimnasio? Porque mira todo lo que estamos comiendo, Guti Pero si estamos de visita, chiquita No, dame chance Yo siempre voy al gimnasio Aquí está, mira ¿Cuál es, cuál es, Guti? Súperte Vente, siéntate, siéntate, siéntate ¡Ah! ¿Era la del... ¿Qué era? ¿La que viste el póster? Psicópata Ah, el psycho El psicópata Ahí está el psicópata, Guti Ah, mira Están ahí acampando y todo ¿Por qué me lo estoy tomando así? No lo sé A ver, déjame el tome ¡Ah! ¡Lo atacó! ¡No! ¡Lo atacó, Guti! ¡No, no, no, huye! Típico, típico ¡Ah! Es un viejo loco clásico, Guti Ah, se aventaron al agua Les está dando carreta ¡Mira! ¡Ese es nuestro auto! ¡Sí, nuestro auto! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Corran! ¡Ay, se tropezó con la tierra! ¡Ay, lo va a matar, Guti! ¡Ay, no! ¡Huye, chica! ¡Huye! ¡No, no, chiquita! ¡No! ¿Qué está pasando, Guti? ¡Ay, se escapó la... Continuará ¡Ay, Guti! ¡Está bien padre! ¡Me quedé picada con la película! ¡Oye, chiquita! ¿Y no será que ponen otras películas en otras? ¡Ah, no! ¡Es la única, verdad! Es que es la que está ahorita, Guti Es la que está ahorita ¡Mira, y hay maquinitas! ¡Ah, sí hay maquinitas! ¡Mira, chiquita! ¡Estoy jugando con la comida! ¡Con la comida! ¡Ay, estoy jugando el Tetris, Guti! ¡Y tú estás el Donkey, ¿no? ¿Cuál es? ¡Sí, el Donkey, Donkey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, es que son puros videojuegos retro, Guti! ¡Qué padre! ¡Sí, como... Como en nuestra época, no Como en nuestra época, no Porque nosotros no somos retos Bueno, Guti, pues vámonos ¡Ay, se nos... Ya no... ¡Mira, Guti, nos madrugó aquí! Nos quedamos toda la noche ¡Ay, chiquita! Pues estamos turisteando Estamos turisteando Estamos turisteando, sí, es cierto ¿Dónde estás, Guti? ¡Hasta acá! ¡Eh! Pues ya amaneció, Guti ¡Qué bonita está esta ciudad! Esto hay que hacerlo en... Más videos Bueno, vámonos aquí al... Al lugar... A la plaza central A la plaza central Porque también está bien padre ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay, mira el Club Roblox, Guti! ¡Qué padre! ¡Oh! Y nos faltó ir ahí también No, hombre, Guti Hay que ir a la playa Hay un montonal de lugares Y hay cosas que van a poner nuevas Pero... Vamos a despedirnos aquí, Guti Con la música Con la música que llevas dentro ¿Cómo dice, Guti? ¡Eh! 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 Chiquita Elena ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡G-G-A! 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 Ya me duelen las manos Porque le estoy pegando con las manos Claro que sí ¡G-G-G-A! 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 Bueno, chicos Pues hasta mañanita ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos queremos mucho! ¡Bye! ¿Y cómo me despido aquí? Ah, sí Sí tenemos los emojis nos vemos adiós bye chichia go go chichia